El vehículo aproximándose desde el oeste Déjenlo pasar, luego cierren el paso Él estará débil entre la bomba nuclear y el poco sol ¿Qué tan débil? Lo veremos cuando él encuentre mi primera sorpresa Sí, pero... ¿cuánto tiempo espera durar contra... él? Lo suficiente Jefe, estoy tratando de entender el plan aquí Quiero decir, ¿usted va a morir esta noche? Imagino que lo haré Lo tengo a la vista, es él No dispare, solo vigilen su posición Esperen, lo perdí No te preocupes, él no puede esconderse de lo que le vendió Fallos X detectados Fointe identificada, objetivo identificado Secuencia de destrucción Detonación en ocho minutos, cincuenta segundos ¿No tienes clase mañana, jovencita? Clark Esto es entre tú y yo No tenemos que hacer esto Claro que sí Bruno, sé razonable ¿Sabes cuáles son mis órdenes? ¿Tus órdenes? ¿Sabes cuáles son mis órdenes? ? ¿Qué te acuerdas? ¿Sabes cuáles son mis órdenes? Dices que respondes a una autoridad Ellos solo me quieren muerto porque se avergüenzan ¿Por qué hago lo que no pueden? ¿Qué autoridad es esa? No importa, es un mundo y ya no te soportarán más Si no soy yo, simplemente será otro Casi, ¿a quién enviarán tras de ti? Tenemos el vehículo, parece incapacitado No sabemos si hay alguien dentro Copiado, acérquense con precaución No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bruino! Esto es ridículo Esas fueron tres costillas, Bruno No me obligues a hacer esto Robin, esto es una grabación Clark debe estar demasiado ocupado para escuchar Este es el plan ¿Están pasando algo bueno? ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí arriba? ¡Quiero gente sobre ese techo! ¡Verdad! 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 Prepárate. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que te mate? Tú no vas a matarme. ¡Ahora! No fue fácil hacer esto, Clark. Requirió mucho tiempo y costó una fortuna. Por suerte tenía ambas. ¡Está aquí abajo! ¡Mira para abajo, anciano! ¡Arriba, plata! Ya lo sientes, ¿no es así? Con lo que el resto de nosotros vivimos. Tu mortalidad. Pero sobrevivirás. La kriptonita buscará su camino fuera de tus pulmones. Bruno, tu corazón. Los tenemos. No tienen a dónde ir. Pero no tenía que ser bueno contigo. Una mezcla más fuerte. Quiero que recuerdes esto. Mantente fuera de mi camino. En todos los años por venir, en tus momentos más privados, recordarás que yo fui el único hombre que te venció. Bruno. ¡No!